¿La novia de papá como novela o como personaje? Vale, ella es Sol, es una tía muy independiente, muy luchadora, que tiene muy claro en la vida qué es lo que quiere, sus principios y valores, muy enamorada de su chico, de Pablo, y muy celosa de su intimidad y su independencia, es decir, como muy poderosa de perder su espacio y lo que realmente es suyo, pero generosa también. ¿El amor lo puede todo? Sí, me encantaría decir que no, pero sí, vives estados y cosas que a lo mejor no tenías pensado o planeado y te toca comértelos. Yo quiero creer que no puede con los principios y el ser de cada uno, que ahí es cuando perdemos el norte y nuestra esencia, y creo que no debemos ser otra persona diferente a la que somos por estar con otra. Pero si hay una adaptación personal para que un A y un B formen un C, que sería la pareja sana e íntegra, con un esfuerzo por parte de los dos. Lo que pasa es que aquí Pablo no es B, es B y es B' y B' porque tiene dos componentes adolescentes que dan mucho la lata y con muchos cambios emocionales como la adolescencia implica y bueno, Sol tendrá que lidiar un poco con todos los palos. Hablamos de una relación del siglo XXI, ¿no? Sí. Bueno, realmente lo hemos fundado a ver. Sí, bueno, es una relación muy actual. Yo, por ejemplo, no he vivido esta historia ni por parte de mis padres ni de forma personal o directa, pero bueno, conozco un montón de casos que viven cosas parecidas. ¿Ves? Por ejemplo, esta niña adolescente acaba ahora mismo de hacer un ruido con la pareja... Esta es la mayor, la que va a estar por saquín. Pues que sí, que son... O sea, que he vivido experiencias por parte de amigos, familiares que han tenido que sufrir esto, porque en realidad es muy bonito todo, pero si una pareja formada por dos personas es complicado que una relación funcione, pues cuanto más si no es una pareja de dos, si es una pareja de cuatro o de cinco o de las que sean, pero sí, es muy actual. Y yo creo que también para la gente que lo haya vivido, vivirá experiencias y sentirá cosas muy parecidas a lo que ellos viven en su casa, ¿no? Porque yo creo que también el hecho de que Paloma cuente su historia, aunque esté ficcionada para la novela o demás, son historias personales, que es lo que le da mucha veracidad a la obra, ¿no? Entonces te sientes muy identificada. Y si no lo has vivido, te pasará como a mí, que te hará pensar cosas que... situaciones en las que ni siquiera hubieras imaginado, ¿no? Como en el caso de Sol, tiene por ejemplo una amiga, que se llama Marta, que lo representa a Eva como otros mil personajes que hace de una manera maravillosa, y le cuenta su situación, ¿no? Que ella lleva diez años con su chico, ese chico tenía un hijo, lo ha criado y ha sido como su madre y sin el como también, y cuando acaba ese tiempo de relación y se aman y tal, él le deja por otra chica más joven, y qué derechos tiene esa mujer sobre ese niño que lo quiere como si fuera suyo. Entonces hay muchos vacíos legales en estos aspectos de la custodia compartida que deberían pues desengranarse más, pero que es muy complicado, son situaciones muy complejas. Entonces, las madrastras, que aquí somos buenas, tenemos muchas obligaciones, pero derechos, ¿cuáles son los derechos de una madrastra? ¿Cuáles son los derechos en la hora de elegir qué es lo que me aporta a mí esta función, qué es lo que le voy a aportar yo a ella, y en qué me va a enriquecer personalmente? Bueno, yo no tuve ninguna duda en decir sí, la única duda que tenía era por el momento que estaba viviendo a nivel laboral con Vive Cantando, para ver si lo podía compaginar o no, pero justo acabó una cosa y me embarqué en esta, pero me conquistó desde el minuto uno. Primero porque era un personaje femenino que tenía mucha fuerza, el personaje de Sol, y que es verdad que hay más tendencia a contar las historias desde el lado masculino, y en este caso pues que fuera ella, como mujer fuerte y con carácter, la que contara su vivencia me parecía muy atractivo. Luego, evidentemente, el estar con Arequipa y trabajar con Jovo Kurnen, que es un director maravilloso, porque bueno, pues eso tiene un poco el sello de Illana, y tiene la comedia innata, sabe perfectamente cuándo hay que callarse para hacer reír, o hablar para hacer reír, y es algo como muy intrínseco con él, aunque no quiera es muy cómico, entonces aparte tiene un carácter que luego, eso lo descubrí después, espectacular para trabajar con él, porque siempre hay templanza, aunque esté por dentro que se le comen los nervios. Luego el elenco, que bueno, está aquí mi chica Ron, mi Armando, que ya había trabajado con él en sintetas, pero no habíamos tenido la posibilidad de trabajar juntos, y bueno, pues trabajar con Armando, con Eva, con las niñas, es que son todos unos actores maravillosos, y luego descubrí también que a nivel personal, lo ponen todo muy fácil, porque siempre que alguno tiene un problema, o tal, enseguida se abren, te arropan, así que ha sido muy sencillo, y bueno, la novela de Paloma me parece maravillosa. Paloma sin tetas, dicen que sin tetas no es para eso, no sabemos si es cierto o no. Yo aún no lo sé. Pero después de ese gran salto, de la pequeña panidraia, la típica pregunta es, ¿qué es con lo que te quedas? Yo diría, ¿qué es con lo que no te quedas? Con lo que no me quedo del teatro, y de la televisión. Pero nunca me había preguntado al revés, pero con lo que no me quedo, no me quedo con el fíjero de la televisión, y la inseguridad que te ofrece, porque cuando trabajas y estás ahí, pues cuentan contigo, y de la televisión te nacen otras muchas cosas, publicidad, teatro y demás, y en un momento en que desapareces de la pequeña pantalla, ya vuelves a ser nada, y tienes que volver a currarte el nadar a la cresta de la ola. Entonces, eso sí que es lo que no me gusta, que nunca llegas a estar estable del todo, o segura del todo. Y lo que no me gusta también de la televisión, que me gusta del teatro, es que cuando hago las cosas e interpreto, no sé qué pasa al otro lado. Luego me lo cuentan, y ahora ya con las redes sociales, pues lo puedo ir sabiendo casi en el momento, pero en el teatro sí que lo puedo vivir, y en la tele no. Y lo que no me gusta del teatro es el IVA, y que todavía creo que no llega a tanta gente, creo que todavía hay que fomentarlo mucho más, y que se asocien no a diversión, sino a cultura. ¿Crees que no llega quizás lo suficiente, porque los medios de comunicación solamente apuestan para aquello que les puede dar una buena campaña de publicidad, como es el cine, y el teatro no llega porque los productores teatrales, digamos, que no tienen exactos presupuestos económicos? Yo creo que está muy ligado precisamente a la subida del IVA. O sea, hay mucha gente que antes se podía permitir verse al mes muy fanática del teatro, pues tres o cuatro funciones, y ahora elige y se ve una. Entonces, si no vienes a ver el teatro, el teatro tiene que cerrar. Y así es lo que nos pasa, igual que con el cine. Entonces, bueno, yo creo que se debería bajar un poco el listón que tenemos puesto, que no vale para nada, y que si queremos que un país esté vivo y pueda pensar por sí mismo, demos la cultura, ¿no? Y la cultura también está aquí, en las tablas. ¿Por qué tiene que tener una gente a ver dónde? Porque se lo va a pasar fenomenal. ¿Por qué es una función? Porque, mira, yo creo que es una función. Primero, que es muy veraz, que cuenta una historia muy real, y que dentro de la dureza de lo que se cuenta, se saca ese lado más sátiro o más ácido, para que con la desgracia, a lo mejor, ajena, te puedas, como se dice, desternillar de risa. Porque el elenco es maravilloso, y no hablo de mí, ¿eh? Si no de mis compañeros. Porque tiene el sello de Joe. Porque la historia de Paloma también merece ser contada y merece ser vista en pie por nosotros. Y porque yo creo que nos va a hacer pensar, no vamos a reír mucho, pero vamos a ir a casa pensando sobre aspectos que a lo mejor no habíamos pensado o imaginado sobre la custodia compartida y el derecho a ser o no madrastra. ¿Qué parte de la novela, al ser autobiográfica, o casi autobiográfica, le ha desgarrado más a ti? Bueno, me ha tocado el momento en el que ella tiene que decidir qué quiere hacer, ¿no? Se le hace muy grande este mundo de las niñas, todos los problemas que conllevan, la exmujer, la falta de su independencia, que ya desaparece casi por completo. Y hay un momento en que ella pone una balanza. Y como todos hemos puesto en una balanza muchas veces las relaciones para saber qué es lo que queremos hacer, si seguir adelante o no, pues aunque no sea con este tema, te sientes muy identificada y lo sufres con ella, ¿no? Saber qué es lo que va a hacer. O sea, decide, decide y que pueda el amor, supongo. ¿Y cuál es tu decisión ahora? La balanza está muy bien colocada. Y la decisión es que vengáis y que voy a seguir aquí para que vengáis a verme. Vale, gracias.